Rafael Rodríguez y Robert Hale, escuchen mis sentimientos La llevaré en mis sueños cada vez que Dios permita Sembrando en sus mejillas una mata de sonrisa Y haré de la mañana un canto para ti Se ha ido de mi vida y no quiero reconocerlo Y diariamente le hago creer al alma que late Que hasta canta conmigo y la puedo escuchar Y siento que es muy difícil aceptar que no me ama Si muchas veces respiro sobre mi cama Y lo que duele más, un día me dijo que nadie la amaba como yo Recuerdo que ella me trajo su corazón destrozado Y olvidé a quien me amaba por irme a su lado Y ahora me lastimo y nadie quiere hablar de mi melancolía La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana Y aunque no estés conmigo nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana La, 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 la Doctor Junior Morón y Ángelo Rosario Mis amigos La, 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 la Si vuelvo a verla voy a enamorarme nuevamente Quiero sobrevivir para contárselo a la gente Que un día besé sus labios y la pude abrazar Todas las noches siempre que se acerca mi ventana Me toma entre sus manos y me dice que me ama Pero de que me sirve me tocará esperar Y siento en que sería muy fácil echar al olvido Pero en cada paso que doy está conmigo Y lo que duele más cada vez que cierro los ojos sueño con su amor La amo y nunca me arrepentiré de amarla tanto Aunque he pagado conocerla con mi llanto Pero que mal me da tendré que llevarla conmigo hasta que llegue el fin La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana Y aunque no estés conmigo nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida, bendice mi mañana La, lai, 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 lai